Así es, muy buenas noches. Justo en este momento estoy acompañada de Walter Rivera para que nos diga cómo estarán las condiciones del tiempo. Muy buenas noches, Walter. Sí, buenas noches. Pues hemos tenido un ambiente meteorológico de buen tiempo desde el día de hoy, debido a que ya se ha alejado el sistema, vamos a decir, la abogada frontal que nos estuvo incidiendo en los últimos días. Y hemos observado un cielo en la mayoría de las provincias del territorio dominicano de nubes dispersas, siendo en algunos momentos medio nublado con la ocurrencia de algunos chubascos aislados, especialmente sectores focalizados en las regiones noreste, sureste, la cordillera central y algunos puntos del sureste de nuestro país. Esta noche estas condiciones van a comenzar a disminuir, aunque estarán ocurriendo hacia esas regiones que mencioné, algunos chubascos esporádicos, pero estos no serán significativos en cuanto a la cuantía de la lluvia. Para mañana tendremos un ambiente favorable para que se puedan realizar actividades recreativas al aire libre desde las primeras horas del día. En la tarde algunos chubascos hacia las regiones noreste, sureste y la cordillera central estarían pues incidiendo, pero estos no van a ser significativos. Las condiciones marítimas están óptimas para que los operadores de embarcaciones puedan realizar sus actividades y las temperaturas han comenzado a sentirse frescas, especialmente en las zonas montañosas de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, estas son las informaciones que tenemos desde la Oficina Nacional de Metrología.